En el corazón del paisaje histórico de Argentina yacen los lugares de descanso solemnes y sagrados de sus líderes pasados los destinos finales de quienes forjaron el destino de la nación estas tumbas esparcidas por cementerios y bonsoleos son un testimonio del legado perdurable en la historia es por eso que en el video de hoy les traigo las tumbas de presidentes argentinos El político nació el 17 de marzo de 1914 en Buenos Aires, Argentina se desempeñó como presidente de Argentina desde 1966 hasta 1970 En 1966 encabezó un golpe militar que derrocó al presidente democráticamente elegido Arturo Ilia y estableció una junta militar Durante su presidencia siguió una agenda conservadora y autoritaria implementó varias medidas para reprimir la oposición política incluida la censura en los medios de comunicación la represión de los sindicatos y la prohibición de los partidos políticos sus políticas económicas que incluían austeridad fiscal y desregulación tenían como objetivo modernizar la economía argentina pero provocaron un descontento generalizado particularmente entre trabajadores y estudiantes las tácticas represivas de su gobierno también alimentaron el malestar social y político en 1970 fue derrocado mediante otro golpe militar lo que marcó el final de su presidencia fue sucedido por el general Roberto Marcelo Levingston El día 8 de junio de 1995 a los 81 años Juan Carlos Zonganía muere víctima de un accidente cerebrovascular su tumba se encuentra en el cementerio de Chacarita El político nació el 15 de julio de 1926 en Buenos Aires, Argentina se desempeñó como presidente de Argentina desde 1981 hasta 1982 su presidencia estuvo marcada por desafíos económicos inestabilidad política y en última instancia la guerra de las Malvinas en abril de 1982 su gobierno ordenó la invasión de las Islas Malvinas un territorio británico de Últica Mar reclamado por Argentina la invasión provocó un breve pero intenso conflicto entre Argentina y Reino Unido la derrota de Argentina en la guerra minó gravemente el liderazgo de Galtieri después de la guerra enfrentó críticas y protestas generalizadas dentro de Argentina se vio obligado a dimitir de la presidencia en 1982 y su caída marcó el fin del régimen militar en el país después de su renuncia enfrentó procesos legales relacionados con abusos a los derechos humanos cometidos durante la dictadura militar en 1986 fue condenado a 12 años de prisión por su participación en violaciones de los derechos humanos pero posteriormente fue indultado por el presidente Carlos Menem pero en 2002 finalmente fue condenado a prisión domiciliaria el día 12 de enero de 2003 a los 76 años Leopoldo Fortunato Galtieri muere víctima de cáncer de páncreas su tumba se encuentra en el cementerio de Chacarita sin nombre antes de continuar les voy a pedir que primero se suscriban al canal segundo que no se olviden de dejarme en los comentarios cuál es el próximo vídeo que tienen ganas de ver El político nació el 12 de marzo de 1927 en Chascomús, Argentina se desempeñó como presidente de Argentina desde 1983 hasta 1989 fue una figura destacada en la política argentina conocido por su papel en la transición de la democracia tras la dictadura militar que gobernó el país desde 1976 hasta 1983 como presidente enfrentó numerosos desafíos incluidos la inestabilidad económica, la hiperinflación y las secuelas de la guerra de Malvinas implementó importantes reformas económicas y políticas destinadas a estabilizar el país y consolidar la democracia uno de sus logros más notables fue el procesamiento de miembros de la junta militar por abuso de los derechos humanos cometidos durante la última dictadura sin embargo su presidencia también estuvo marcada por dificultades económicas incluida la hiperinflación que alcanzó niveles asombrosos al final de su mandato en 1989 enfrentó una creciente satisfacción pública con el manejo de la economía por parte de su gobierno lo que llevó a su renuncia anticipada y a la toma de posesión de Carlos Menem el día 31 de marzo de 2009 a los 82 años Raúl Alfonsín muere víctima de cáncer de pulmón su tumba se encuentra en el cementerio de la Recoleta el político nació el 25 de febrero de 1950 en Santa Cruz, Argentina se desempeñó como presidente de Argentina desde 2003 hasta 2007 anteriormente había sido elegido gobernador de la provincia de Santa Cruz desde 1991 hasta 2003 durante su presidencia implementó varias políticas destinadas a reactivar la economía argentina que se encontraba en un estado de crisis siguió una combinación de políticas económicas intervencionistas y progresistas incluida la reestructuración de la deuda del país el aumento del gasto gubernamental en programas sociales y la implementación de políticas para promover la industria nacional y el empleo su presidencia también marcó un periodo de esfuerzos para abordar los abusos contra los derechos humanos cometidos durante la última dictadura militar argentina el día 27 de octubre de 2010 a los 60 años Néstor Kirchner muere víctima de un paro cardiorrespiratorio su tumba se encuentra en el cementerio de Río Gallegos el militar nació el 2 de agosto de 1925 en Mercedes Argentina se desempeñó como presidente de facto de Argentina desde 1976 hasta 1981 durante la dictadura militar jugó un papel clave en el golpe militar que derrocó a la presidenta Isabel Perón el 24 de marzo de 1976 y condujo al establecimiento de una junta militar como jefe de la junta ejerció un poder significativo y supervisó un periodo de severa represión y abusos contra los derechos humanos en Argentina miles de personas fueron desaparecidas torturadas y asesinadas por las fuerzas de seguridad durante este periodo en 1981 fue reemplazado como presidente por el general Roberto Viola pero continuó ejerciendo influencia dentro del ejército hasta su eventual caída en 1983 Argentina volvió a la democracia y Videla junto a otros líderes militares se enfrentaron a un proceso judicial por su papel en los abusos contra los derechos humanos cometidos durante la dictadura pero posteriormente fue indultado por el presidente Carlos Menem en 1990 finalmente el día 22 de diciembre de 2010 fue sentenciado con prisión perpetua el día 17 de mayo de 2013 a los 87 años Jorge Rafael Videla muere víctima de una hemorragia interna su tumba se encuentra en el memorial La Lonja bajo otro nombre el militar nació el 21 de enero de 1928 en Buenos Aires Argentina se desempeñó como presidente de Argentina desde 1982 hasta 1983 durante la fase final de la dictadura militar durante su breve mandato inició una transición hacia un gobierno civil incluida la celebración de elecciones de 1983 estas elecciones resultaron en la designación de Raúl Alfonsín como presidente lo que marcó el fin del gobierno militar en Argentina fue el último presidente militar de Argentina y jugó un rol fundamental en facilitar la transición a la democracia sin embargo su presidencia también estuvo marcada por continuas violaciones de derechos humanos e intentos de encubrir los crímenes cometidos durante la dictadura después del regreso de la democracia enfrentó un proceso judicial por su participación en abusos contra los derechos humanos durante la dictadura militar en 2010 fue sentenciado a 25 años de prisión por su papel en el secuestro tortura y asesinato de disidentes políticos el día 7 de marzo de 2018 a los 90 años Reinaldo Vignone muere víctima de sepsis su tumba se encuentra en el cementerio Jardín de Paz El político nació el 2 de julio de 1930 en La Rioja Argentina fue presidente de Argentina durante dos mandatos consecutivos desde 1989 hasta 1999 desempeñó un papel importante en la configuración de la política argentina durante un periodo marcado por reformas económicas y controversias políticas antes de convertirse en presidente fue gobernador de la provincia de La Rioja desde 1973 hasta 1976 y luego nuevamente desde 1983 hasta 1989 su administración siguió una política de privatización de empresas estatales incluidas la de telecomunicaciones y servicios públicos se implementaron medidas de liberación económica abriendo la economía argentina a la inversión extranjera en 1994 intentó enmendar la constitución argentina para permitir un tercer mandato consecutivo sin embargo la propuesta fue rechazada en un referéndum nacional el día 14 de febrero de 2021 a los 90 años Carlos Menem muere víctima de una complicación de infección urinaria su tumba se encuentra en el cementerio islámico de San Justo mi nombre es Lucía les agradezco por haber llegado hasta acá en la cajita de información les dejo todas nuestras redes sociales no olviden suscribirse al canal y los espero en el próximo video ¡Gracias!